¿Tú sabes cómo los indios se retrataban? Miraban a la cámara como si fuera un tío, una cosa rara. ¿Tú sabes por qué las mudas se maturban como una mamita? ¿Tú sabes con los cimis? ¿Tú sabes cómo lo sabes? ¿Tú sabes cómo maturba mudas? ¿Cómo maturba mudas? ¿Atención? Tú tío, tú ya podrías estar echando los retratos. Porque este es el prisma que tenemos. Este es el peor, el cogollito. Explícale lo de la vida y la muerte. No, no, no hay vida. Esto es pura vida, tío. Esto es lo que hay y ya está. Oye, el rapa está. Perdona, explícame, explícame lo de la vida y la muerte y empezamos. Eso, la historia es apática. No, no, pero en una frase, en una frase. La vida y la muerte. Exactamente. Pero, ¿dónde va? La vida y la muerte, esa sí. Esa sí. Y a Mercedita, la del guardarropa. La del guardarropa. Pero, vamos a ver. Eh... Date cuenta, mira. Aquí hay cuatro poetas. Cuatro poetas. Cuatro poetas. Cuatro poetas. Y la vuelta en chicle. Y la vuelta en chicle. Cuatro. Cuatro y uno. Cuatro. Y una madre y una menos. Cuatro poetas. Cuatro poetas y la vuelta en chicle. Miguel Ángel. Que no te va a acabar, él te va a acabar. Que no tiene, no me va a tirar a él. Voy a atacar. Al corso, que le expliquen lo de la vida y la muerte. Lo del desorden ese de la vida y... Eso lo dejó más alto. Ah, ya es muy claro el otro día. Ya yo lo lo pillaba, güey. Yo no lo pillaba. La vida es un orden de átomos. De átomos funcionando entre ellos, tío. Claro. Lo relacionado es entre sí. Trabajando, trabajando. Y que tenemos un sentido de relación. Átomos en equipo, pero... ¿Por qué es la muerte? ¿Desorden? Estuve mirando el tema. Estuve mirando el tema. Los átomos... Pero... Claro, los átomos en los memes. Los átomos en equipo. Los memes no trabajan en equipo. No le metas a los memes que ya no me hagan. Es un retrato moral. Además es que los memes busca la historia de este rojo. No, pero los memes trabajan totalmente en equipo, tío. No, coño, los memes son hundidos, ¿vale? No, 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 no. Que va, te dudas, no has sacado ese. Coño, por lo que más te he dicho. No, los memes son los átomos culturales. Los cuásticos. Los que hacen cultura. Pero no trabajan en equipo, coño. ¿Cómo que no trabajan en equipo? Señores, todo el mundo aquí, mirando seriamente. Trabajan más en equipo que los otros, tío. No, coño. No, 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 seriamente es imposible. Los memes no. Ya te explicaré.